Muy buenas, hoy vamos a revisitar Facer Kramara para el nivel 72. En caso de que no lo conozcáis, es mi versión de la build de Lazos Kundamara, una build que es muy popular que probablemente muchos conoceréis. Y en caso de que no la conozcáis, pues, como su nombre indica, gira alrededor de Lazos Kundamara, la cual dota a Amara de la mayor capacidad a la hora de movear en el juego, es decir, de limpiar grupos de enemigos, y en esto se centra esta build. Es capaz de limpiar takedowns, campos de pruebas o arenas a ritmos que muy pocas builds son capaces de igualar. Por supuesto, Amara tiene más problemas a la hora de eliminar objetivos aislados y esta build no es diferente, pero lo cierto es que podemos seguir farmeando jefes sin ningún problema, esta build puede con todo. Bien, vamos a pasar a explicar el árbol de habilidades y luego vamos con el equipamiento. Primero, aquí vamos a utilizar doble capstone, rojo y azul, pero vamos a empezar por el árbol morado y por el árbol verde, ya que queremos los elementos, todos los elementos disponibles. Cinco puntos en acántaros porque aumenta la velocidad de proyectil y un poquito nuestro daño de dispersión, sobre todo la velocidad de proyectil nos interesa bastante el daño de dispersión, pues está bien como ya veréis. Luego además con estos tenemos acceso a corazón gélido y al daño criogénico. Luego tenemos el árbol verde, queremos llegar al elemento corrosivo, con estos tres puntos en espacio personal es una de las mejores habilidades de Amara, cuanto más cerca estemos más daño vamos a hacer y no es aditivo con nada más, así que es una muy buena habilidad. Dos puntos en germinación porque claridad es básicamente basura. Y bueno, con eso tenemos acceso a fiela de la plaga. Luego el árbol rojo, pues aquí tenemos tres puntos en pulso firme porque simplemente mejora nuestras armas, siempre cojo estos tres puntitos. Cinco puntos en infusión porque animal no lo queréis para nada, os va a matar siempre, casi seguro, ¿vale? En cuanto os golpéis un barril esto os va a matar. Y cinco puntos en infusión lo que os permite es convertir buena parte de vuestro daño en otro elemento y esto es maravilloso con aquellas armas que son exclusivas elementales, ¿vale? Cosas como por ejemplo el Free Radical que es exclusiva al elemento eléctrico. Entonces esto junto con consagrados de daño elemental y nuestros lazos que unen nos permite utilizar armas que normalmente no podríamos utilizar en determinados lugares, pues nos permite utilizarla mejor porque tenemos acceso a más elementos. Luego tenemos Tempestad que mejora mucho nuestro daño. Cinco puntos en infusión controlado porque nos permite propagar nuestras deotes. Nuestras deotes nos permiten curar con sustento, pero vamos, no muy importante. Deote es el daño en el tiempo que dejan nuestras armas elementales, ¿vale? Luego tenemos Pavor, aumenta nuestro daño con armas tras agarrar a un enemigo. Estos son habilidades que unen así que aquí no hay mucho que comprender. Luego además cuando matamos a un enemigo que está agarrado, nuestra arma se recarga instantáneamente. Y esto es maravilloso con armas como la Creed, porque cuando esta recarga instantánea se da, no podemos soltar el arma, lo cual es genial. No sé si se aplica con los consagrados, pero bueno, está bastante bien estabilidad. Un punto en Pozo Sin Fin, mejora nuestro tamaño del cargador si el arma es elemental, cosa que generalmente vais a querer. Tres puntos en indiscriminación, estabilidad es brutal, sobre todo cuando la combinamos con lazos que unen. Esto hace que nuestros proyectiles tengan la posibilidad de rebotar contra nuestros enemigos y hacen además daño escalado con los niveles de caos. Esto es 31 veces más daño que el proyectil original, así que tenemos muchísimo daño en área, sobre todo si lo combinamos con lazos que unen que ya de por sí, pues desparraba nuestro daño de manera absurda. Luego tenemos dos puntos en sustento, con esto nos sirve para curarnos, incluso no serviría con un punto, pero yo con un punto he tenido muchos problemas, así que prefiero dos. Luego tenemos confluencia porque me lo da el classman, luego hablaremos de esto. Un punto en expresión enérgica, más daño elemental, ¿por qué no? Todo el daño gratis es bienvenido. Tenemos 5 puntos en pupa, porque aumenta la eficacia de nuestra habilidad. Podemos acumularlo para aumentar el daño de lazos que unen, lazos que unen hace muchísimo daño, además por lo general no nos interesa mantener vivos a ninguno de los enemigos con lazos que unen, ya que el revolter hace daño contra un enemigo aislado. Así que ya no tenemos ese problema de tener que matar a los enemigos poco a poco para que todos vuelen a la vez. Tres puntos en manos rápidas, mejorar nuestra efectividad con armas, lo mismo que no me acuerdo cómo se llama la estabilidad, pulso firme. Un punto en tapida y violencia, pues porque sí, siempre pongo este punto, me permite congelar los enemigos más fácilmente cuando utilizo armas criogénicas o el elemento criogénico junto con infusión, cosa que hago muy a menudo, y así congelar los enemigos muy fácilmente. Bien, ¿qué más? Tenemos 5 puntos en celeridad para darnos velocidad de recarga extra. Esto es muy importante, es un 50% más de velocidad de recarga, es muy útil, teniendo en cuenta que esto nos permite básicamente tener siempre nuestras armas disponibles para curarnos con sustento, algo que es vital, y básicamente 5 puntos fáciles de colocar, ¿vale? Tened en cuenta que vamos a utilizar el faceerker, las acumulaciones de embestida se acumulan a tope, o sea, ser las 25 de una vez, cuando utilizáis vuestra habilidad de acción, así que sí, pupa, tapiz de violencia y celeridad sobre todo son muy fáciles de acumular. 3 puntos en trascendencia, de aquí viene buena parte de nuestro daño contra jefes, ¿vale? Tened en cuenta que Amara por sí tiene una fórmula de daño contra enemigos aislados muy mala, y este daño por golpe crítico es muy importante. Se puede aplicar dos veces sobre un enemigo, ¿vale? 5 puntos de infatigable, aumenta nuestra velocidad de reutilización, esta build utiliza nuestras habilidades siempre que se pueda, así que muy importante ese punto, aunque sea bastante malo. 3 puntos en reposo, mejora nuestra eficacia con las armas de Maliguan sobre todo, ya que aumenta su velocidad de carga y, bueno, también la cadencia de fuego. 3 puntos en exposición, más daño aumentado, queremos todo el daño que se pueda acumular, ¿vale? Luego ira, aumenta también nuestro daño con armas, todo el daño que podamos acumular bueno es, ya que nuestro daño contra enemigos aislados es muy malo. Queremos mejorar esa fórmula todo lo posible. Un punto en retazo, ya que cuando matamos a un enemigo sobre todo con lazos que unen, esto suelta a un orbe que escala con niveles de caos, es decir, hace 31 veces más daño y básicamente va a un objetivo y lo vuela del mapa. Muy importante, este punto está roto, además es capaz de matar bosses con solamente mirarlos, ¿vale? Lo que ha pasado con el Kraken. Luego tendríamos... Uy, con el Kraken, con Wotan. Luego tendríamos despertar, que esto mejora nuestras acumulaciones de embestida. Cosas como celeridad, pupa o tapio de violencia las mejora. Pupa aumenta nuestro daño con la habilidad de acción, las dos que uno en este caso, y celeridad pues nos permite recargar más rápido, así que sí. Un punto porque era lo que me sobraba, si tuviese más, hubiese puesto más. Y luego un punto en avatar porque nos permite utilizar nuestra habilidad de acción un par de veces, concretamente una vez más tras utilizarla, y luego además nos da más acumulaciones extra de subidón. Y esto es básicamente todo sobre el árbol de habilidades. Vamos con el equipamiento de aquí. Pues básicamente podéis utilizar cualquier cosa, ¿vale? Esta es una build multiusos, cualquier arma puede funcionar guay, mientras sea elemental, sobre todo las armas que son meta van a funcionar de miedo, ¿vale? Pero dejando esas armas que son más utilizadas a un lado, vamos a ver cosas que yo generalmente no utilizo en las builds. Cosas como el Free Radical, ¿vale? Exclusiva elemental eléctrica, la he mencionado antes. Como tenemos infusión, como tenemos lazos que unen, como tenemos consolador de daño elemental, pues podemos aplicar otros elementos y utilizarla en más sitios. Yo generalmente utilizo la Free Radical en todos los takedowns porque tiene mucho daño puro y a Amara le falta el daño puro. Como veis, el consolador es al matar a un enemigo se aumenta el daño y la velocidad de recarga. Yo he probado este consolador por primera vez con este personaje porque se lo he visto en vídeos a Lazy Data y francamente me ha sorprendido bastante. Primero, Amara necesita este daño de armas como ya os he mencionado, así que se acumula, es un 130% de daño de armas que está muy bien. Además, también mejora nuestra velocidad de recarga que básicamente nuestra velocidad de recarga hace que Amara sobreviva. Así que está muy bien, sobre todo, ahora hablaremos con el No Pew Pew. Pero algo más que tiene muy bueno este consolador es que se transmite a otras armas, así que podéis cambiar de armas relativamente sencillo para jefes y ese tipo de cosas y no pasaría nada. Luego tendríamos el No Pew Pew que esta arma me ha sorprendido brutalmente porque es una vastez sobre todo contra todo lo que no son los takedowns, es decir, cosas como los campos de pruebas, enemigos de los hijos de la cámara sobre todo, este arma destroza, el consagrado es el mismo, hace mucha, muchísima pupa y de nuevo cuando tenemos infusión, cuando tenemos lazos con unos, les da igual que sea exclusiva de un elemento ya que le podemos aplicar más cosillas. El crit, tres cuartos de lo mismo, nos sirve para movear en casi cualquier sitio donde hayan puntos débiles pero sobre todo la estoy utilizando para hacer jefes. Contra aquellos jefes que tengan un punto débil que sea fácil de alcanzar, el crit va a demolerlos porque de por sí tiene un multiplicador de crítico muy alto más tus multiplicadores de críticos propios de trascendencia me parece que es, pues hacéis más de un 210% extra de daño crítico que básicamente cualquier enemigo lo vais a volar en cuanto tenga un punto débil, ¿vale? obviamente hay jefes que no tienen estos puntos débiles pero la crit va muy bien en ese tipo de casos. Además, también nos sirve para mover como he mencionado, tenemos infusión de nuevo, podemos mejorar su velocidad de recarga igual que con el efe radical, o sea que la crit funciona muy bien en Amaran en general. Y luego tendremos el guardia ninja que este es un poco más raro, ¿vale? El problema principal con esta build viene a ser hematófaga, esto a sorpresa de absolutamente nadie, hematófaga cuesta mucho de matarlos, con nuestra fórmula de daño es muy mala, sus puntos críticos son bastante complicados de golpear y básicamente necesitamos buscar otra estrategia para ocuparnos de él. Podéis utilizar otras cosas como golpeazo en fase y armas meta, ¿vale? Lo estáis viendo en pantalla ahora mismo que funciona pero es complicado, pero guardian angel más la fish lab más el un list de dragon es lo que yo he encontrado que funcione mejor, ¿vale? Se lo vi a un vídeo también a Lazy Data porque la build original de Hellserker es suya entonces vi esa combinación de objetos y dije uff, esto es brutal y yo como podéis ver no tengo una fish lab perfecta ni mucho menos bueno, de hecho no sé si lo estáis viendo porque creo que he puesto el vídeo por encima pero bueno, el caso es que mi fish lab no está esta estrategia no está maxeada a lo más mínimo así que es lo más random que he podido encontrar pero puede hacerse hematófaga la invencible en un tiempo decente, ¿vale? Luego, más equipamiento bueno, vamos a ver primero otras armas ¿vale? como ya mencioné cualquier arma meta puede funcionar aquí tengo un Lysho porque lo estoy utilizando el Crudder para moverme más rápido otros Crits luego tengo el Flipper que os he enseñado antes ¿vale? para podéis utilizar cualquier arma que sea meta con el consagrado de 300 escopetas en fase y va a funcionar decentemente contra el matófaga pero yo lo de las fish lab lo he encontrado más útil para escopetas he ido con la Hellwalker primero porque la build original de Lysidato utilizaba una Hellwalker y me ha gustado mucho al verla y luego aparte porque la reflujo me parece muy, muy, muy muy demasiado ¿vale? es demasiado para este tipo de build porque tenemos muchísimo daño con lazos que unen realmente no necesitamos nada más para movear como veis no llevo nada que realmente haga daño en área porque no lo necesito luego tenemos backburners los utilizo sobre todo como veis están sin consagrar ¿vale? los tengo que cambiar pero bueno los utilizo si el crit no me funciona es decir si el jefe enemigo de turno no tiene puntos débiles que sean fáciles de golpear pues saco el backburner y esto funciona casi siempre luego el complex root porque es un buen francotirador y además con indiscriminado y lazos turnen pues podemos generar un montón de caos con sus proyectiles extra-loristanos ¿vale? y luego tenemos la fish lab que os he enseñado antes el eco 2 porque me ha salido otras its piece elementales vamos a ver ahora eso ¿vale? el revolter este escudo es bestial es el mejor en el juego sin ninguna duda y además en amara es especialmente bueno porque mejoramos un 50% su eficacia con tempestad nos da gran parte del daño que necesitamos contra jefes y bueno el revolter es el revolter está roto lo utiliza todo el mundo por algo luego tenemos la its piece la granada its piece lo que hace es amplificar nuestro daño tras lanzarla por tanto contra jefes no hay que pensarlo mucho ¿vale? lanzas la its piece y ya está en diferentes consagrados yo solamente tengo criogénico y corrosivo luego tengo una de cuando se lanza una granada me da igual el nivel y el nivel de caos ¿vale? me da lo mismo porque el daño no lo queremos y bien la piece la polla os he enseñado no sé qué luego artefactos tengo aquí varios tengo la perla de conocimiento entrenafable es el que generalmente se utiliza porque es fácil de conseguir además siempre viene con buenas con buenas estadísticas en mi caso tamaño del cargador es la ideal y cadencia de fuego me parece que viene siempre luego tenemos cosas como el maliwan company man para utilizar la crit contra jefes aunque el que tengo ahí es bastante malo y luego un blood of company man para el backburner el unlish de dragon para el combo fish lap más cardian angel importante porque el cardian angel aumenta el daño de vuestro unlish de dragon así que destroza casi cualquier cosa si queréis utilizarlo con otra jefe se puede luego tengo el snow auto idol porque me ha salido el cut plus launch pad para reponer munición por si hace falta sobre todo el deck donde los guardianes aunque yo no he tenido muchos problemas de munición y luego el snow victory rush para moverme más rápido y esto es básicamente todo creo que nos he enseñado las habilidades lo único pues tengo lazos que unen obviamente está rotísima y luego pues tengo mayormente lanzamiento en fase para los jefes sobre todo los que podamos hacer golpes críticos vale y luego pues golpetazo en fase para aquellos jefes donde no cosas como por ejemplo hematófaga la invencible luego en cuanto a aumentos el elemento que queráis y el único que realmente nos interesa es extracción anímica puesto que nos da sución de vida es el único de sus aumentos quitando los elementos que no altera el tiempo de reutilización de nuestra habilidad de acción vale generalmente empeorándolo así que nos interesa que sea este el mejor es claramente este vale aceleración pero no funciona el día que esto funcione probablemente la build haya que hacerle un cambio tocho pero de 180 grados pero de momento es lo que hay y tenemos que funcionar con lo que tenemos y esto es básicamente todo en la build si os sirve de ayudar el contenido del canal dadle like suscribiros comentad y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!